bueno que bueno ya sabemos lo que ha pasado bueno ya me habéis comentado mucho de que hiciera un retrato un pixel art ya lo estaba preparando solo que no he tenido mucho tiempo este fin de semana así que en realidad ido a ratos libres avanzando lo y ahora que tengo un rato para grabar ahora por la noche vamos a acabarlo de finiquitar y a comentar un poco sobre sobre akira toriyama no creo que pueda aportar mucho que no hayáis visto ya en los 100.000 vídeos que hay publicado sobre su vida influencia etcétera etcétera así que creo que lo único donde puedo aportar algo en mi experiencia personal así que mientras vamos finiquitando el retrato como veis ya ha estado a ratos avanzando lo ya sólo me queda un poco hacer algunos detalles bueno aquí la toriyama es raro porque ya no sólo por el hecho de que no esté sino el hecho de que la gente que ha construido mi cultura mi infancia es como que está desapareciendo y de alguna manera con ellos están llevando todo lo que era mi identidad porque ahora es como que todo lo que hay nuevo no forma parte de mí son cosas que puedo aprender puedo ver series nuevas puedo escuchar música nueva pero todo lo que tengo ya eso está como hay grabado a fuego y es como ir viendo poco a poco me va desapareciendo y eso es bastante triste bueno como habéis hecho que un planteamiento de poner a los dos personajes y ahora están intentando darle algún toque de iluminación pues cuando yo era pero que cuando yo era pequeño y dijo pequeño quizás desde los cinco años ya veía doctor slum porque al menos aquí en barcelona ya lo emitían desde desde principios de los 80 y lo daban todos los días y yo lo veía todos los días porque me bueno me alucinaba tened en cuenta que en aquella época donde había muy pocos dibujos la mayoría eran muy muy infantiles a los dibujos se consideraban algo para niños pequeños y todo era como muy 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 simple y muy básico entonces doctor slum no era para no era para niños era más para adolescentes que esa idea quien al menos en españa no existía eso de dibujos animados para adolescentes sí que había dibujos y animados para adultos program para adultos o sea el contenido era muy para adultos pero no había nada para adolescentes y claro veías historias donde eran un poco más pícaro del tipo de humor era bastante más ácido comparado con lo que con lo que veíamos normalmente recuerdo un episodio de un motorista un motorista que que no podía bajarse de la moto no no se sabía por qué pero no podía bajarse de la moto y entraba a la tienda a comprar montado en la moto lo perseguían iba en la moto la policía creo que lo perseguía y que no se bajaba de la moto que no quería bajarse de la moto casi todo el episodio hasta que al final pues no recuerdo bien si es que la hará le choca con él o algo así y al final tiene un accidente y se cae de la moto y no sé si lo recordaréis lo que no se podía bajar de la moto porque tenía un agujero entre las piernas en la ropa y claro se le veía todo por eso no quería bajarse de la moto es que aparte de ser bueno dibujando es que tenía unas ideas que y un día de repente yo me senté a esperando a que empezara el episodio y en vez de empezar el episodio de Dr. Slum de golpe salió la el opening de Dragon Ball era algo que ni se había anunciado nadie sabía que era eso simplemente un día así sin más pum hoy pues Dragon Ball y claro aquello sí que fue ya no sólo para mí socialmente fue algo que nos explotó la cabeza a todos los niños o sea salíamos del colegio y corriendo sólo para ir a casa a sentarnos a esperar a que empezara el episodio estábamos todos tan obsesionados que se creó como en España o al menos aquí en Cataluña se creó como un mercado negro de fotocopias de ilustraciones porque claro no había nada de merchandising en aquella época el anime no era tan popular como ahora entonces no había absolutamente nada ni muñecos ni mochilas ni nada de nada y empezaron a aparecer unas fotocopias de ilustraciones que yo creo que seguramente o lo hacían gente aquí que dibujaba bien las hacía y entonces tú te ibas a la copistería y en la propia copistería ya tenían unas montañitas con las fotocopias y tú decías quiero esta esta y me te cobraban cinco pesetas o diez pesetas ya habían en DIN A4 y en DIN A3 y claro eran fotocopias de fotocopias de fotocopias o sea la calidad no era muy buena pero era lo único que teníamos íbamos con una carpetita con las fotocopias de Dragon Ball imaginaos lo fuerte que pegó al menos aquí estas rayas me están quedando raras tampoco quiero copiar literalmente esos reflejos pero si no lo hago igual no me va a quedar más obvio así que no me voy a complicar mucho aquí un poco de trama y la primera para mi Dragon Ball es la primera temporada de Dragon Ball cuando Goku era un niño y era más de aventuras donde cada episodio empezaba y terminaba con una historia luego ya empezaron a meter pequeñas sagas recuerdo una que me alucinó mucho era cuando estaba luchando con el ejército de la cinta roja y se meten debajo del agua y hay una base pirata submarina con aquella saga me pareció súper épica me he pasado con el Differing y después ya Dragon Ball Z que también coincidía que nosotros nos estábamos haciendo más adultos o sea en vez de niños ya empezábamos a ser adolescentes y además era gracioso porque Goku también se había hecho como más adolescente poco a poco o sea que íbamos como a la par la audiencia y Goku íbamos a la par esto está a tope ¿no? sí y ya no sólo él aquí pasa algo raro ya no sólo es que Goku fuera más adolescente sino que las las historias ya eran mucho más maduras ya eran historias cortas sino que ya era toda una una trama bastante más complicada y ya empezaron a haber muertes porque en toda la primera temporada nunca moría nadie de hecho todos los enemigos de Goku se terminaban haciendo amigos bueno estaba guay eso eso estaba bien a partir de Dragon Ball Z ya es cuando se vuelve más bueno hecho ya el propio Goku se queda ahí muñeco que la idea de Toriyama era que Goku desapareciera del todo y que Dragon Ball Z fuera digamos la vida de Son Gohan que por eso en la intro y todo era Son Gohan pero al parecer a la audiencia no le gustaba y estaban con que no que querían a Goku y al final lo tuvo que resucitar todo eso era un poco raro eso de que la gente muera y resucite había empezado a descontrolar pero bueno aún así toda la saga de Dragon Ball Z era bastante épica bastante bastante épica el entrenamiento de Son Gohan con el Piccolo luego con el toda la saga de Freezer que ahí se le fue un poco de la olla pero claro es que si no de alguna forma tenían que seguir a ver con este gris por aquí y la saga de Cellulac también fue un poco rara porque era como que daba muchos giros con todo el tema de los viajes en el tiempo los androides que primero eran los androides luego eran otros androides y luego resulta que al final no eran los androides que era el célula que también era un androide porque venía del futuro toda esa historia bueno si estoy haciendo spoilers igual bueno tenía que hacer spoilers pero bueno quien no ha visto Dragon Ball Z y luego ya cuando hicieron lo de toda la saga del monstruo Buu que empezaba con Son Gohan aquella parte me hizo gracia cuando el Son Gohan como que se va a estudiar y se echa novia y toda la historia eso era eso estaba bastante guay era un poco como volver al principio de la serie no como la primera como volver a la primera temporada un poco pero luego enseguida ya se torció todo de hecho creo que cuando yo dejé de verlo o sea que ya empecé a perder el interés ahora me he enterado de que fue justo cuando Toriyama también se cansó y dijo que no quería que no quería seguir y siguió pero como supervisor haciendo bocetos para personajes nuevos y mirando un poco por encima pero un poco más vale esto está más o menos por aquí un poco quiero que quede súper realista así que bueno ya le he hecho los efectos de luz no sé si se lo tendría que hacer a Goku también no sé si se lo tendría que hacer a Goku también voy a probar aunque está complicado porque es la forma que tiene en el pelo no es como que pegue mucho con este efecto de luz que bueno igual un poquito más así 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 Voy a poner aquí drama o luz suave. Es un poco raro porque esto prácticamente nunca se ve, o sea nunca se usa este estilo, pero bueno, vamos a, por otro lado es más linda pero ese sí que no creo que vaya a cuajar. Voy a jugar un poco en el pelo. Voy a jugar un poco en el pelo. No me gusta nada. Igual aquí. Bueno, y a este cielo le falta aquí alguna cosa más. Podría poner alguna silueta de algún elemento como la torre. A ver, voy a buscar por aquí. Ahí está la torre, sí. Bueno, aquí se supone que es donde está Dios. Podríamos hacer aquí... ... ... ... Es mucho más ancho, ¿no? ... 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 vamos a volverla a abrir vamos a volver voy a echar un poco para atrás estas son las nubes y quizá un poco de gradiente pues es curioso como obviamente he estado todo el fin de semana pensando en todo esto y con el tema de la violencia porque claro, todo gira a vamos alrededor de la violencia al principio era de buen rollo o sea, se peleaban y se hacían amigos y todo eso pero no ha dejado de ser violento el torneo de las artes marcianes eso era muy épico y claro, cómo puedo afectar eso a los niños por ejemplo, mi hijo, ahora que es pequeño pero hasta ahora nunca le jugaba a pelearse ahora está empezando a darle por jugar a pelear y yo creo que no ve dibujos de nada o sea, nada agresivo y claro y claro, yo veía esto desde pequeñito pero tampoco me ha dado nunca por o sea, creo que no me he peleado con nadie en toda mi vida físicamente me refiero de hecho ni de pequeño creo que me estoy pasando con las rayas claro, aquí le he puesto esta luz a Nina pero el cielo es azul entonces este cielo azul aquí pues, no sé igual el problema igual es en Nina eso claro, lo he hecho antes del fondo tenía que haberlo replanteado todo desde el principio así que igual mejor lo dejo todo azul igual tendría que haber hecho un plantamiento primero de la composición un poco más un poco más claro igual tiene mucho contraste igual es el fondo el fondo es el fondo Están hechas aquí en el mismo fondo. Uy, pues esto no debería estar aquí. Bueno. Y todo lo que vino después de Dragon Ball GT y todo eso, y así que ahí ya, ahí ya desconecté del todo. Me gustaría poner la firma suya, pasa que no se lleva un píxeles. La voy a buscar. Tiene una firma bastante rara en japonés. Igual la puedo calcar directamente. Está en la Wikipedia. Bueno, voy a probar ponerla aquí encima a ver cómo queda. Cómo queda. Bueno. 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 Pero en blanco Vamos a ponerla aquí Vamos a ponerla aquí Vamos a ponerla aquí Pues ha quedado, el pixelado ha quedado bastante bien Vale, esto no toca Vale, esto no toca aquí Vale, esto está bien Pues creo que lo vamos a dejar aquí Me voy a quitar Lo vamos a poner a pantalla completa Si ya los habéis visto, cuando tengáis hijos se los ponéis Y no dejemos que esto pase a la historia porque esto tiene que perdurar Así que muchas gracias y nos vemos por aquí ¡Gracias!